En el mes de abril, con algunos cambios, se publicó la ley de aborto por violación en el registro oficial. Varias demandas fueron interpuestas a la norma, entre ellas una a la cual la Corte Constitucional admitió para el trámite pertinente. Una de las solicitudes establecidas en la demanda es que se suspenda la aplicación de pedir la autorización al representante de la menor de edad para que pueda abortar. Varios grupos sociales que están de acuerdo con el aborto en casos de violación respaldan esta decisión. Por el momento, las reglas de la sentencia rigen el consentimiento de niñas, es decir, ellas deciden por sí mismas si deciden abortar o si deciden continuar un embarazo producto de violencia sexual. Pero existen otras personas que son parte de organizaciones pro vida que no están de acuerdo. Hablamos de una niña de 11, 12 años. Esa niña que tuvo un romance, entre comillas, con un profesor que la sedujo y la embarazó. Hoy no tiene que decir nada a papá ni mamá. Le robaron el derecho a los padres de cuidar de sus hijos. No tiene nada que decir a nadie. Y el profesor violador o el violador, si no es profesor, le va a llevar y le va a hacer un aborto. Y nadie se va a enterar. Porque basta que la niña diga, estoy embarazada, producto de un aborto, no tienen que decir nada a nadie. Y nadie, murió el niño. Además, aseguran que existen demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas a la Corte y que hasta el momento no se han tramitado. Al haber demandas de inconstitucionalidad simultáneas, todavía no resueltas, lo que la ley manda es que se junten las causas en una sola y la Corte resuelva todas las demandas de inconstitucionalidad. De la misma y única ley que ha sido demandada. Eso no lo hacen. Eso es violatorio de las normas procesales de la Corte Constitucional. Si bien no existe un plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esta demanda, un documento enviado por la entidad señala que se suspende provisionalmente los artículos 5 literal G, 12 numeral 6 y 22 numeral 6 de la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación hasta que la presente causa sea resuelta. Informó Sofía Vintimilla.